Fue un poco menos desconcertados que cuando la primera vez, el año pasado, ni siquiera nos vimos, no supimos qué estaba sucediendo. Ahora estamos en una condición también un poco complicada porque estamos en paro de labores en la universidad, pero esto, pues, eso es lo que vamos a tratar ahora. ¿Qué es? ¿Cómo podemos sobrellevar todos estos momentos difíciles? ¿Cómo vamos a ir cambiando? Entonces, nuestro seminario de esta semana se trata acerca de la metamorfosis del docente durante la pandemia y nos lo presentará Georgina Nieto Castañeda. Como de costumbre, les pido que cierren sus micrófonos, pueden poner todos sus comentarios en el chat. ¿Qué vamos a hacer de este? Un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista se pueden externar. También les recordamos que este es un espacio de reflexión abierto para todos y todas las docentes. Se propone desde un grupo de profesores y profesoras que es independiente de la dirección de la Facultad de Química. Y por lo tanto, entonces, los puntos de vista externados aquí son nuestros y nada más. Entonces, también les recordamos que tenemos todas estas redes para que nos contacten. Todos los seminarios están disponibles en el Wordpress de Seminario Docente, con esta dirección. En el repositorio de YouTube, el Seminario de Investigación Educativa en Química. Y en estos momentos estamos todavía tratando de entrar a Facebook y esperamos lograrlo. Bien. Entonces, permíteme un segundo, porque lo que quiero hacer es grabar. No lo he puesto a grabar el seminario. Bueno, ya estoy grabando, Aurora. Ah, ¿ya lo estás grabando? Perfecto. Entonces, ya puedo hacer la presentación de nuestra ponente allí. Georgina estudió las licenciaturas, fueron dos, de Química, Farmacéutica, Bióloga y Psicología, además de la maestría en Ciencias Bioquímicas en la UNAM. Sus tesis de química y maestría las desarrolló en el Departamento de Inmunología y del Instituto de Investigaciones Biomédicas sobre aspectos bioquímicos del tripanosoma cruci. Su tesis de psicología fue sobre uso de Wikipedia para el mejoramiento del aprendizaje de biología molecular en la carrera de biología. Es docente desde el año de 1999 y ha impartido casi 50 cursos diferentes en los diferentes niveles, medio, medio superior y superior, entre los que destacan química general, química orgánica, biología molecular de la célula, bioquímica, laboratorios de química general, inorgánica, analítica orgánica y diversos cursos de criminalística. Posee publicaciones de transducción de señales, diseño de un tabique ecológico y manuales del Laboratorio de Biología Molecular, además de ser revisó la técnica pedagógica para la editorial Castillo y tutora del programa Pronaves. Ejerce de manera privada como psicóloga y desde abril del 2020 imparte de manera gratuita un taller para manejo del estrés semanalmente en apoyo a la salud en esta pandemia y cree firmemente que la forma más fácil de hacer un mundo mejor para toda la humanidad es a través de la educación, cosa que compartimos completamente. Bien, entonces, dejo de compartir y ya sé dónde está. Les cedo la palabra a Gina. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Voy a empezar con una confesión para que se enteren de por qué no los dejaban entrar. Yo había, me hicieron la invitación, muchísimas gracias, a través de Wendy, para que yo les diera esta charla. Y cuando me dijeron yo dije, ah, pues sí. O sea, ella ha estado dando un montón de charlas durante la pandemia y pues me dedico en la práctica privada a atender asuntos para hacer que la gente se sienta mejor. Pero curiosamente estuve, desde que me dijeron, preparando la charla y tengo que confesar que ayer en la noche cuando vi la charla dije, no puede ser, no puede ser. Y me ha dado una migraña y me dormí así aterrada porque dije, pero ¿por qué me siento tan mal? Bueno, porque es la primera vez que le doy una charla de este estilo a puros docentes. Y para mí, yo siempre, yo soy, yo recuperé mi fe en Dios hace ya varios años. Entonces, fui de la fe más ortodoxa al ateísmo más radical y eventualmente volví a la fe. Así que para mí siempre digo que ser docente es la profesión de Dios. Pero independientemente de sus creencias, yo creo que ser docente es una profesión, y no porque yo la ejerza, sino porque de verdad es una profesión maravillosa. La manera en la que uno busca que otro entienda para ser mejor en el área que sea, me parece algo muy loable. Así que esta charla fue modificada esta mañana porque no podía llegar, ya que me desperté a las 5 y 10 de la mañana. Dije, no, ¿qué es esto? Hice un compendio de todo lo mal que estábamos durante esta pandemia como docentes. Y dije, no, bueno, para depresiones, pues ya nada más cada quien diga, no, no, no se trata de deprimirles más ni de hacerles sentir algo. Que ya saben, porque ya, yo sé, yo estoy segura que muchas de las cosas que les voy a mencionar ya la, ya la saben. Pero lo que quiero, y esa es la idea de la charla, es que entiendan, este, que es normal todo lo que estamos sintiendo. Bueno y malo, este, afortunadamente algunos, pues no nos ha ido tan mal, pero alguien, algunos, sí. Y particularmente en este momento, entonces para los maestros de la UNAM, pues algunos, en algunas facultades, pues estamos lidiando con el problema que ya todos ustedes saben. Y bueno, y pues, ¿qué hacemos con eso? Porque esa fue la realmente cuando me invitaron, pues después de todo lo que estamos viviendo, pues a para dónde jalamos con esta incertidumbre, con todo lo que hemos hecho. Así que, pues esto, pues es, está dedicado particularmente a los maestros de asignatura de la UNAM, por supuesto. Particularmente a los que están afectados por el actual conflicto. Pero para todos ustedes, este, que son docentes, estén del nivel que sea, pues esta charla, yo la armé como un reconocimiento, un tributo a su, a nuestra, a nuestra labor en esta pandemia. Porque, pues aunque yo reconozco mucho el, el valor del personal médico durante esta pandemia, pues como siempre digo, pues ellos fueron entrenados para eso. Nosotros no. El 18 de marzo por la noche, todos ustedes y yo reconozco un mensaje para los que estamos en la UNAM, de la UNAM no se detiene. Y para los que a lo mejor ya estábamos tomando cursos para tecnologías, pues pensamos que iba a ser muy fácil y no lo fue. Entonces, pues esta charla fue armada justamente, pues hacer este, una reflexión acerca justamente de, de lo que hemos transitado a lo largo de ya más de un año de, de esta pandemia como docente. Desde la perspectiva del docente, porque yo sí creo que, que el mayor tributo, eh, no me atrevería a decir que lo tiene el personal de salud, pero creo que nosotros hemos hecho mucho más de lo que reconocemos. Así que, eh, lo primero, este, que quiero hacer es, 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 que vayamos transitando, que ustedes y yo nos reconozcamos el gran, 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 gran trabajo que hemos hecho, no solamente como docentes, sino como personas, como humanos. Y, 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 ¿qué hacemos ahora con todo eso? Con todo lo que todavía seguimos de incertidumbre, con todo lo que hemos aprendido, que a lo mejor nos hemos dado cuenta y hacia dónde queremos caminar. Así que, pues, muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias a todos quienes están aquí, eh, no voy a ver cuántos hay, porque si no me voy a poner más nerviosa, y, este, y, pues, vamos a empezar. Eh, no sé cómo, este, manejen los tiempos, pero, este, digo, perdón las preguntas, pero creo que las van a poner en, en el chat, me imagino. Así que, bueno, siéntanse con la libertad de. Eh, lo primero que les diré es, este, pues, cuando pensamos el nombre, yo después dije, ¿por qué puse ese nombre? Pues yo ni me acuerdo. Bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, eh, a mí me gustan muchísimo las mariposas, y siempre la mariposa para mí, aunque le tengo fobia a todos los animales, es un animalito muy especial, y creo que eso nos ha pasado a nosotros, particularmente durante la pandemia, y por eso, eh, quise que esta charla se llamara la metamorfosis del docente durante la pandemia. Y, ¿por qué quise que se llamara así? Pues porque cambiamos, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta, a lo mejor algunos todavía están ahí en el capullito rompiéndola. Eh, ¿y qué fue lo que provocó esto? Pues un virus, un virus nos, nos hizo, y a lo mejor no hemos caído en la cuenta. Nosotros a lo mejor, ustedes ven, también, igual que yo, extrañan todo esto, nuestros estudiantes, nuestros salones, nuestra universidad, o nuestros recintos, eh, y todo eso, pues, se fue hace un año, y seguramente no va a volver a ser como lo, lo veíamos. Como si te transformó a esto, ¿de acuerdo? Hace un año, muy probablemente, ni ustedes ni yo sabíamos, bueno, yo no sabía que existía Zoom, y hoy, pues, ya hasta me volví experta, y, este, y, pues, he hecho seminarios, charlas, webinars, yo ni siquiera sabía que existía la palabra webinar. Y, pues, hoy en día, esta es nuestra, nuestra realidad como docentes. Así, ya nos, ya hemos visto, ya sabemos cambiar pantallas, por no hacer grabaciones, etcétera. Cosas que, muy probablemente, antes de esto no sabíamos. Entonces, esto es lo que tenemos hoy, aprendimos. Y yo les tengo que confesar que la primera, el 19 de marzo, que fue la primera clase que di durante la pandemia, yo me puse a llorar, ¿saben? Porque para mí, esta foto que les enseño anteriormente, donde veo las sonrisas de mis estudiantes, donde veo sus rostros, es lo que me hace saber si estoy haciendo, o explicando bien. Bueno, cuando yo tuve que ver esto, y tenían sus cámaras apagadas, ahorita aquí, en estas fotos, se les dice que los prenden en algunos, pero ya hoy en día, pues, ya ni les digo, ¿verdad? Pero, no ver rostros, no escuchar voces, a mí me mató la primera clase, de hecho, terminé llorando. Les dije, me tuve que disculpar con mis estudiantes, afortunadamente, un grupo maravilloso, y me dijeron, no te preocupes, Gina. Pero para mí, esto fue un shock, que seguramente lo fue para todos ustedes. Y ni tiempo tuvimos de respirar, porque no lo asimilamos, porque seguimos, 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 y sin parar, ¿de acuerdo? Muy probablemente muchos de ustedes estaban muy asustados, yo estaba muy asustada al inicio de la pandemia, de hecho, caí en unos niveles de ansiedad en donde no quería yo ni abrir las ventanas. Muy enojada también, porque pues primero íbamos a estar 40 días y después más, y bueno, yo creo que ni ustedes ni yo nos imaginamos que íbamos a estar, después de un año todavía contando esto, y todavía con medidas de seguridad que ya no están tan extremas, ciertamente, porque ya aprendimos cómo cuidarnos. En aquel entonces, pues, escaseó el alcohol, no había cubro bocas por ningún lado, bueno, máscaras. Entonces, todo era incertidumbre, y pasamos por todas las emociones que existen, y pues no entendíamos, o seguíamos sin tratar de entender, ¿de acuerdo? Las emociones es algo muy importante en los seres humanos, y es básicamente lo que nos dirige a hacer lo que tengamos que hacer. Podemos sentir todas las emociones en un día, y esto depende en realidad de cada persona, cómo las enfrentamos, pero las podemos sentir de diferente manera, y eso puede llegar a desestabilizarnos. Esto obviamente está ligado con nuestro genoma, por supuesto, pero también está relacionado con mucho de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta que muchas de las cosas a las cuales reaccionamos de una manera u otra, tiene que ver también con nuestro entorno, ciertamente eso combinado con nuestro genoma. Entonces, nos llegó esto, y ciertamente eso trajo mucha incertidumbre, trajo mucho estrés, trajo mucha angustia, y lo primero fue la confusión. Mucha de las pláticas y el taller justo que yo me dediqué a dar desde hace un año, que ahorita les cuento cómo lo generé, fue porque había una confusión entre estrés y ansiedad. Muchos de ustedes lo usan como sinónimo y no son lo mismo, y quiero aclararlo porque también muchas de las cosas que nosotros necesitamos resolver como nos sentimos es a partir del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el estrés es algo que me está molestando, ¿de acuerdo? En este caso, en la fotografía, pues ustedes ven esta abejita, este insecto que está ahí, y eso está estresante. Pero una vez que eso se ha ido y yo sigo estresado, sigo sintiéndome mal, eso ya se llama ansiedad. Entonces, pues ahora sí que la ansiedad es un grado ya prolongado y más complejo del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahorita todos ya estamos ansiosos después de un año de tener un factor estresante que le llamamos COVID, ¿de acuerdo? Entonces, esto dispara muchísimas cosas en el cerebro. Nosotros percibimos, y esto no es nada más para la actual amenaza, es para cualquier cosa, y eso obviamente tiene que ver también mucho con el aprendizaje, a través de nuestros sentidos y eso llega al cerebro. Entonces, cualquier cosa que nos estrese, y no tiene que ser necesariamente una pandemia, pueden ser muchas cosas, va a activar ciertas zonas en el cerebro que tienen que ver con las emociones, y eso a su vez va a afectar todo el organismo, por eso es muy importante saber qué es lo que pasa, y va a alterar todo, ¿de acuerdo? Quiero que piensen, así me sentía yo anoche, cuando dije, le voy a dar la plática a los más maestros, que de repente ustedes van caminando por la calle, y le sale este animal, y no son biólogos, porque si no los biólogos lo abrajan. Entonces, si ustedes no son biólogos o veterinarios, si ustedes van caminando y se encuentran eso por la calle, ¿qué sienten? ¿Qué se imaginan que sienten? Yo yo me muero porque les tengo fobia a los animales, pero digamos que una persona ya no le tiene fobia. ¿Qué siente una persona con fobia si le sale este animal por la calle? ¿Alguien de ustedes me lo puede escribir en el chat qué sienten o qué, cómo reaccionan si le sale este animal? Si pueden, si quieren abrirse mi cajón, no pueden abrirse. Pues susto. Pues susto, temor, con asombro. Les digo, yo me muero. Bueno, entonces, imagínense que ustedes ven esto por la calle. Entonces, si ustedes ven esto por la calle, pues evidentemente su cuerpo va a decir, ¿necesitas estudiar? Pues claro que no, entonces les va a bloquear que ustedes estén estudiando. ¿Necesitas que todo vaya circulando normalmente? No necesitas que el corazón se acelere para que te eches a correr porque esto parece que te va a comer o te va a matar o pelear si es que se creen muy intrépidos. Necesitas relajarte. No necesitas correr. Necesitas que tu sistema inmunológico se ponga a hacer anticuerpos. No, suprímelo. Necesitas reproducirte, pero para nada. Necesitas comer tan poco y tu piel, olvídalo. Entonces, todo lo va a inhibir porque ustedes están en peligro de muerte. Eso es lo que hace el estrés. Entonces, muchísima de la gente que se enferma y mucha gente que se ha muerto durante esa pandemia ni siquiera se murió por el virus, es porque están tan constantemente viendo esto que ustedes ven aquí. Esto para ellos es el virus. Lo ven en una amenaza tan grande. O sea, y entonces el cerebro, cuando recibe algo, un estímulo que le está estresando, si persiste, el cerebro lo único que entiende es que nos vamos a morir. ¿De acuerdo? Ante un estímulo así, la zona del cerebro que detecta esto es muy, muy antigua porque le permitió a los humanos cuando eran nómadas sobrevivir. Entonces, es una zona del cerebro que está muy, muy conservada porque eso permitió la sobrevivencia de la especie humana. La especie humana es una de las especies más endebles en este planeta. Entonces, tuvo que generarse un mecanismo en el cerebro para que no desapareciéramos como especie. Entonces, esta zona sigue, para desfortunar este tiempo, tremendamente activa. Y entonces, cualquier cosa que llegue al cerebro y diga, me voy a morir, porque la gente no se da cuenta, y mucho se los digo a mis pacientes, cuando tú estás angustiado completamente, totalmente por algo, le estás diciendo a tu cerebro que te vas a morir, que me va a comer un diente de sable. Y entonces, el cerebro dice, ¿qué estás haciendo? Échate a correr o ponte a pelear. Si tú piensas que no te puedes poner a pelear, ni puedes correr, entonces, hazte el muerto. Esas son las tres únicas que pueden hacer. Entonces, no hay manera que yo no me enferme, no hay manera que yo me sienta bien, no hay manera que pueda platicar con mis seres queridos de manera amorosa, ni siquiera que haga mi trabajo bien, y lo peor es que no me doy cuenta. Entonces, cada vez que ustedes expandan de una manera extrema, esto es lo que le están mandando a su cerebro. Me voy a morir un diente de sable, me va a comer. Así que, hay que ver si esto de verdad es tan grande, y si de verdad es grande, pues, ¿qué hicieron ustedes para ponerse ahí? Porque hoy en día, pues, uno no tendría por qué estar expuesto a un diente de sable, pues, ya teniendo casa. ¿De acuerdo? Porque esa también es una reflexión que tendríamos que hacer. Entonces, esto es lo que sucede cuando ustedes se estresan mucho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queda con espacios como estos, pues, es pensar. Pienso y pienso y pienso. Ya llevo meses, un año, y ahora vienen otras cosas como voy a regresar, porque parece que ya vamos a regresar. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Después de todo esto que siento, de lo que, como les haya tocado, porque a todos ustedes, y me pongo ahorita a preguntarles cómo han vivido la pandemia, muy probablemente me voy a encontrar con tantas historias diferentes como gente hay en este espacio ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, a mí, siempre que me preguntan, les digo, yo no conozco de manera cercana ni una sola persona que se haya puesto grave por COVID. Y nadie me lo cree, pero es la verdad. Y yo digo, ¿cómo es posible si tengo tantos estudiantes? Y creo que tengo también muchos amigos. Tengo dos personas en realidad cercanas que sí les dio una, salió negativa, pero tenía los síntomas, entonces la diagnosticaron como positiva. Y la otra, pues como ya tenía muchos años que no la veía y me enteré ya cuando ya había pasado todo, pues ni la cuento. No conozco a nadie, de verdad, a nadie. He oído de mucha gente, pero yo, yo, yo no conozco a nadie. Y entonces, pues, yo lo enfrento diferente, por supuesto, a la gente que ha tenido pérdidas muy cercanas. Yo tengo un amigo que en un momento determinado me dijo, tengo siete familiares cercanos que están muy mal. Entonces, yo dije, guau, ¿cómo se vive eso? Cada quien lo vive diferente, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo cómo lo estemos enfrentando, cómo lo estemos viendo, vamos a pensar diferente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el pensamiento va de la mano con la emoción. Y dependiendo de lo que yo piense y sienta, es como yo me voy a mover. La conducta es lo que yo hago. Si yo veo una amenaza, ya les dije, tengo tres opciones. O la enfrento, o me echo a correr, o me hago el muerto. Esas son las tres. Evidentemente, no lo hacemos literal así, pero algo tenemos que hacer. El cerebro nos va a estar empujando a resolver esa situación porque es un reto que está poniendo en riesgo mi existencia. Así que algo tengo que hacer. Aunque sea hacerme el muerto, eso también es una conducta. Entonces, hay que tener muy en claro que aunque la emoción pudiera parecer automática, todas están ligadas a los pensamientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué es lo que pienso, con qué alimento mis pensamientos, porque eso muy probablemente va a estar favoreciendo un patrón particular de emoción que va a hacer que yo me comporte de una manera u otra. Aquí el problema es que lo que yo piense me lleva a unas emociones tan tremendas que genere algo como lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces, si yo estoy constantemente angustiado o angustiada, siempre me estoy sintiendo amenazado, siento que el mundo se me cae, siento que ya nada más voy cachando de aquí y de allá porque ya no puedo más, eso es un mal síntoma. Aún en las peores condiciones, esto es un mal síntoma porque la bondad que tiene el cerebro humano es que se pueden crear muchas situaciones. Entonces, si estamos aquí que esto ya es uno de los límites, todavía no es el más alto, ya hay un problema grave, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a entender, no hay nada de malo en sentirse cesado. El estrés de ninguna manera es malo. ¿Por qué? Porque un poquito de estrés es importante. ¿Por qué me levanté a las 3 de las 6 de la mañana a las 5, perdón? Pues porque estaba estresada, porque tenía que dar una charla, capaz que me quedo dormida hasta las 12 y aquí llego con todos los pelos parados y qué pena. Pero sí es cierto, cierto nivel de estrés es importante porque si no estoy desmotivado completamente, entonces un poquito es deseable porque eso me va a hacer que salga de la cama, que haga mis labores, etcétera. Me va a alertar, de hecho, esto lo hacen mucho los estudiantes cuando ya se les llega la fecha límite de entrega del trabajo, del examen y demás. Eso hace, mi hijo tiene esta frase de que, como dice, nada más motivante que hacer las cosas en el límite del tiempo porque se te activa el cerebro y eso sí lo conocemos, pero también nosotros lo hacíamos cuando éramos estudiantes, capaz que también las lo siguen haciendo ahorita como maestros, pero esos son buenos, no, eso de hecho activa el cerebro por la razón que ya les explicaba, si yo detecto una amenaza pues la resuelvo. El problema es que cuando llegamos al nivel máximo tolerable para el organismo y seguimos, ya se fue, ya pasé el examen, ya me di cuenta que si me pongo la máscara, que si me lavo las manos no me va a pasar nada, pero yo sigo pensando que me voy a morir, entonces voy a caer en unos niveles de ansiedad muy grandes. Hasta hay gente que se muere, les dan derrames cerebrales, paros cardíacos justamente por estos niveles de ansiedad muy graves. Entonces, este es el peligro, pasarse del nivel óptimo es el peligro. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado porque rebasarlos no solamente nos va a ser susceptibles a pérdida de memoria, que no nos relacionemos bien con nuestros seres queridos, incluso literalmente puede tener peligro nuestra muerte ni siquiera por un virus porque se nos puede detener el corazón, nos puede dar un derrame cerebral. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo nos sentimos porque el cuerpo es muy sabio y nos dice, no es normal que todo el tiempo me esté doliendo la cabeza, el estómago, que esté temblando, que tenga dermatitis, que esté enojado o enojada todo el tiempo, nada de eso es normal. Es muy probable que ya se tenga un problema de ansiedad tan severo que ya no se pueda controlar nada de esto. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero antes de decirles qué es lo que está pasando, quisiera que irmos al cerebro. Cada vez que ustedes aprenden algo, sea lo que sea, y desafortunadamente esto aplica también para lo malo, si yo me acuerdo muy al principio de la pandemia, yo pues obviamente soy cueva y entiendo perfectamente de lo del virus, pues yo lo primero que hice es ver a ver por qué es tan contagioso, cómo es el mecanismo y demás. Había mucha información que sigue por ahí, hay gente que es susceptible más que otras personas. Bueno, si yo entiendo, voy armando ciertas conexiones cada vez que yo leía y lo que hacía es nuevas conexiones. Entonces, yo fui en la zona del cerebro que estaba asociado al aprendizaje, fui de, y todos ustedes y yo teníamos unas conexiones más o menos como esta y a medida que vamos leyendo, aprendiendo, se van haciendo más. ¿De acuerdo? Esto se hace para todos los aprendizajes, no nada más para cuando estudiamos, para todo, cuando ustedes hacen ejercicio, cuando ustedes aprenden un nuevo idioma, etcétera. Obviamente se conectan diferentes zonas, pero esto siempre sucede. Entonces, ustedes van, lo que van haciendo es recableando el cerebro, es lo que le llama Joe Dispensa, y estas conexiones neuronales hacen que ustedes actúen de manera diferente. Dependiendo de los estímulos que le den, son las conexiones que se van a amar. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo la esquematización de tres cerebros diferentes que están conectados de una manera diferente. Estos tres cerebros ante el mismo estímulo van a actuar de manera diferente. El problema no es que haya cableado de una manera diferente, el problema es que haya hecho conexiones que en automático me llevan a un daño. Por ejemplo, si yo nada más oigo COVID, ya se me sale el corazón y ya lo asocio con muerte todo el tiempo que yo ya lo me limice durante más de un año, ya en automático voy a pensar que me voy a morir. Entonces, evidentemente, siempre que escucho noticias que me llegue a mi celular, que me lleguen lo que me llegue, ya voy a estar alterando mi sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si ustedes se fijan todo lo que han aprendido ustedes durante la pandemia, yo les firmo en blanco a todos ustedes que han aprendido muchísimas más cosas que sé de lo que se imaginaban. Yo, ni remotamente hace un año, aunque yo decía, yo ya tenía cinco cursos de actualización docente en tecnologías de la información y ninguno de ellos, de verdad, de corazón se los digo, y no porque los cursos hayan sido chafas, eran muy buenos, pero ninguno me preparó lo suficiente como para enfrentar lo que tuve que enfrentar hace un año. Yo, pues me tuve que comprar audífonos porque aparte ni siquiera, no me entraba en la cabeza como mis alumnos no me escuchaban hasta que un día dije, bueno, ¿y no será que tenés que usar unos audífonos? Pues me tuve que, le dije a mi hijo que me vendiera sus audífonos, los fancies, que yo dije, ¿quién paga tanto dinero y obviamente tuve que aprender igual que ustedes un montón de tecnologías durante el intersemestre que del semestre de 22 al 20, al 20, 21, 1, fue más o menos más largo de lo que nosotros habíamos esperado. Todos ustedes y yo estuvimos haciendo muchos cursos, entonces estuvimos recableando nuestro cerebro. Si yo pudiera obtener la manera de comparar el cableado de su cerebro antes y ahora, ustedes verían que tienen una cantidad inmensa de conexiones nuevas que seguramente ya han mielinizado lo suficiente. Al mielinizarlas se hacen más gruesas estas conexiones y eso hace que el impulso vaya más rápido y sea automático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que crear unas nuevas para que dejemos de pensar en el conflicto, dejemos de pensar en la incertidumbre porque esto está haciendo daño. Cada vez que estamos pensando en cosas negativas de las cuales estamos inundados por supuesto por los medios de comunicación y porque muchas de las personas con las que convivimos frecuentemente todavía siguen ancladas en este pensamiento, eso hace mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear un nuevo patrón de conexiones. La única manera de hacer un nuevo patrón de conexiones es haciendo igual que el ejercicio. Si uno quiere correr un maratón, pues uno no se levanta un día y se pone a correr el maratón porque muy probablemente te vas a dañar en el cuerpo, uno empieza a entrenar con tiempo, pues es lo mismo. Si nosotros hemos enfrentado esto de dar clases en línea casi de un día para otro y nos hemos ido especializando en el más de un año que llevamos haciendo esto, tenemos que pensar ahora que ya está y parece que inminente el regreso a las aulas, ¿cómo vamos a retomar nuestra actividad docente? Que ya no va a ser igual, esto de regresar a la normalidad no existe porque el mundo ya no va a ser igual que antes, el virus pues parece ser que va a seguir por ahí, ninguna de las vacunas protege, van a tener que seguir 100% van a tener que seguir poniendo refuerzos y demás, entonces hay que manejar todo esto, eso crea una gran incertidumbre, ahora tengo que pensar cómo enfrento todo esto, entonces lo primero es creando resiliencia, ¿de acuerdo? y la resiliencia se genera cuando uno está ante situaciones de duelo, duelo en este momento sí, porque todos perdimos la vida a la que estábamos familiarizados, irónicamente tal vez muchos de ustedes se dieron cuenta que la vida que tenían antes no era tan buena como ustedes pensaban, yo no sé ustedes pero a mí esto de andar corriendo siempre de un lado para otro irremediablemente se acabó durante la pandemia, digo, no es que ya no tengo que correr tengo nada más que cambiar la pantallita pero ciertamente no me daba cuenta que yo no paraba nunca de hecho ayer que vi a una amiga iba yo comiendo unos tacos de canasta y fuimos a rectoría la tuve que acompañar y me dio una nostalgia de ver a los tacos de canasta que fui me acerqué a comprar unos tacos de canasta e iba comiendo yo caminando y un amigo con el que iba ya le dijo pero ¿por qué no se sienta? y dice porque así es y en ese momento dije siempre voy comiendo o casi siempre cuando estoy dando clases por los pasillos y eso dije ¿por qué lo hago? no me daba cuenta hasta apenas ahora justamente después de un año entonces hay que aceptar primero que vivimos un duelo sea lo que sea o sea la manera en la que ustedes hayan enfrentado todo esto hay que llorarlo hay que enojarse hay que resignificar al final de cuentas ¿cómo lo voy a resignificar? una de las cosas con las que ayuda mucho es a través de la resiliencia antes de que les dé la definición de resiliencia esta definición que les voy a dar es de este personaje que se llama Boris es un neurólogo pues nació realmente en Alemania pero creció en Francia y él es sobreviviente de la segunda guerra mundial era un pequeñito cuando se escapó de los campos de concentración y sobrevivió y para él él es uno de los investigadores más importantes sobre resiliencia en el mundo y siempre que a sus conferencias siempre tiene esta frase el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional lo que sea que nos haya pasado como hayamos estado viviendo esta pandemia a todos probablemente nos generó dolor algunos mediano y algunos enorme y eso es inherente a la vida esta idea que a veces tenemos los papás quiero que mis hijos sean felices bueno sí uno quisiera que sus hijos siempre estuvieran felices pero también los estudiantes la realidad es que el estado de felicidad total no existe siempre vamos construyendo muchas cosas para hacer que los momentos de felicidad sean los más prolongados posible pero lo cierto es que tenemos subidas y bajadas el problema es cuando nos instalamos en el sufrimiento el sufrimiento es aquello que hacemos después de que tenemos una pérdida y estamos prolongando la pérdida yo frecuentemente que me dedico a dar terapia psicológica a veces tengo pacientes que siguen sufriendo 20 15 10 años lo mismo una pérdida y todas las pérdidas son importantes pero de lo que quedan 10 15 20 años y uno dice bueno ya pasó bueno a veces los seres humanos nos quedamos y hay gente que tiene 50 60 años y sigue sufriendo algo que le pasó en su niñez entonces eso se llama ya sufrimiento de acuerdo el dolor es lo que me pasa lo que se genera este cúmulo de emociones cuando tengo una pérdida la que sea no elaboro el duelo y entonces continúo atorado o atorada en ese sufrir y en ese evocar porque aparte cada que ustedes lo piensan es como si lo estuvieran viviendo de nuevo y eso es lo que se conoce como sufrimiento aquí porque es opcional porque ustedes construyen mantener esos pensamientos es lo que hace que sigan sufriendo entonces cada vez que yo evoco en mi caso por ejemplo durante muchos años yo me divorcié hace 13 años y durante muchos años me disculpo si mis amigos que vivieron mi divorcio los sufrir no están aquí yo no sé cómo no me dejaron de hablar mis amigos pero yo me acuerdo que durante muchos años yo me regodeaba hablando de mi divorcio yo nada se acorda me digo pero cómo cómo no iba a seguir yo sufriendo pues si cada vez recordaba y recordaba y recordaba y recordaba las cosas duras pues así y tengo gente que yo directamente no pero sí sé de gente que cada vez que recuerda cuando se enfermó de COVID siguen llorando y se enfermaron en mayo del año pasado o en junio y digo pues ya pasó ya no ni siquiera lo sufriste tanto o si lo sufriste estás vivo estás viva ¿por qué lo sigues llorando? bueno eso ya es un sufrimiento prolongar este dolor a pesar de que ya saliste adelante a pesar de que ya encontraste la manera eso aunque ustedes no lo crean se elige ¿de acuerdo? entonces ¿qué es la resiliencia? es iniciar de nuevo un desarrollo después de un trauma tenemos que recablear el cerebro porque si seguimos pensando lo mismo cada vez que yo cierro los ojos y empiezo a recordar ese evento traumático el cerebro lo vive como si lo estuvieran repitiendo el cerebro no distingue si ustedes están viendo una película y generan un pensamiento si ustedes escuchan una canción si ustedes ven una imagen el cerebro no distingue entre realidad y ficción y entonces siempre están repitiendo y por eso yo a mis pacientes siempre les digo no puedes escuchar a Paquita del Barrio ni a Lupita con el respeto pero la verdad es que esas canciones que ellos cantan son tan deprimentes que evocan un dolor una y otra y otra y otra vez y eso perpetúa el sufrimiento entonces no pueden desarrollar nada nuevo en el cerebro porque siguen milinizando y milinizando las viejas conexiones y eso irremediablemente va a llevar al sufrimiento entonces la resiliencia es iniciar otra vez dejar de pensar que esto me hace sufrir aunque ya desapareció a lo mejor recordarlo si sigo llorando pero ya no me tiro ya no estoy evocando cada vez y rascándome las rascándome las vestidoras como si estuviera aquí porque eso me está haciendo mucho daño y peor le está haciendo daño a toda la gente con la que yo me relaciono cercana o no tan cercana entonces para este hombre hay que hacer muchas cosas y yo en las pláticas de manejo del estrés que les he dado pues ya les he platicado muchas hoy quise ahondar en algunas muchas de ellas son evidentemente hacer ejercicio comer bien relacionarse de manera afectiva con gente que no signifique y una muy importante me gustó mucho y por eso lo puse es a través del arte mucho del trabajo de muchos investigadores en neurociencias es ¿cómo le hago para entender este dolor y cómo le hago para trascenderlo? yo les puse en el centro de esta diapositiva esta imagen de una película que acabo de ver con motivo del día de las madres que les recomiendo mucho esta mujer no reconfiguró su cerebro como a mí me hubiera encantado verlo en la película no les voy a echar a perder la película pero sí hizo algo para enfrentar la vida tras una tragedia muy grande que vivió ella y es una una historia real ¿por qué se los menciono? porque a veces cuando yo estoy en mi dolor y estoy rodeada de gente que me está favoreciendo que yo siga en ese dolor está muy difícil que yo me dé cuenta que estoy alargando el sufrimiento ya es sufrí pero la gente que está a mi lado con la buena intención porque realmente es muy buena intención hacen que yo transite del dolor al sufrimiento y lo perpetúe por un tiempo muy largo pero yo no me doy cuenta porque nadie me lo dice pero si yo veo mi historia reflejada en una obra de arte o en una película yo les pongo película porque yo soy súper fan del cine es mucho más fácil ver a través de la historia que plasma un artista darme cuenta de lo que a mí me está pasando y es una de las formas que yo también utilizo en mi consulta privada para que nos demos cuenta obviamente cuando hemos hecho un trabajo terapéutico importante sí podemos tener la posibilidad de que alguien nos diga y escucha yo por ejemplo hace unos días una de mis mejores amigas Yasmin es una de las personas que yo más valoro como amistad y como persona por supuesto me dijo Gina ya te escuchaste de lo que has estado hablando en las últimas semanas yo no me había dado cuenta hasta que ella me lo dijo y me dijo te voy a devolver el favor que tú me has hecho porque cada vez que yo me estoy quejando tú me dices que deje de ver lo negativo porque no hay manera de salir adelante si no ves lo positivo obviamente yo tengo mucho trabajo terapéutico y la escuché pero a veces eso no es posible entonces cuando vemos cuando escuchamos una pieza musical sí o sea yo no digo que escuchar a Paquita la del barrio sea malo cuando me siento muy mal tocar mis emociones y de verdad llorar todo lo que tenga que llorar me va a ayudar a sacar todo el dolor el momento inicial pero ya después no entonces para transitar el momento más duro si el arte me ayuda mucho el ejercicio comer bien y dormir bien y doderse de personas que me ayuden a construir entonces todas las expresiones del arte pueden favorecer el desarrollo de la resiliencia porque nos ayudan a crear nuevas conexiones neuronales y nos ayudan a tener esto con otra mirada por supuesto la fe la fe en el entendido de la creencia de algo que excede más allá de mi entendimiento no les digo sean católicos o sea no no tiene que ver con eso es muchísimo más grande esto porque cuando yo ya me siento rebasado ya no veo que la gente que me rodea pueda ayudarme y yo pienso que haya alguna fuerza grande en la cual yo puedo depositar lo que yo que yo no sé qué hacer eso también ayuda a bajar muchísimo los niveles de ansiedad entonces también es una de las cosas que se recomiendan en terapia de acuerdo entonces definitivamente sí o sí tenemos que crear una nueva realidad ya la hemos venido creando desde hace un año ciertamente que hemos hecho ya muchas cosas ahorita ninguno de ustedes es el mismo del 18 de marzo del 2020 ninguno ninguno ni ninguna de ustedes es el mismo todos han cambiado particularmente los docentes como les decía yo al inicio los médicos pues sí enfrentaron algo pero fueron entrenados o sea yo no me puedo imaginar un médico que haya enfrentado lo que han enfrentado en esta pandemia sin estar entrenados o sea que les faltaron especialistas sí pero los docentes no nosotros no sabíamos utilizar yo les decía al principio pues son muchos de nosotros ni siquiera conocíamos Zoom habíamos utilizado tal vez Meet y hay un montón de plataformas entonces ya ustedes reconfiguraron su cableado cerebral ya tienen muchas herramientas además se les vino una cantidad o sea nos vinieron una cantidad inmensa de cosas porque pues a lo mejor ustedes como yo éramos de los que dábamos clases con plumón porque yo soy maestra más de laboratorio que de teoría entonces ahora ¿cómo paso de la falta de mi pizarrón de mis plumones a esto? entonces hacer las clases y luego como me tocó a mí y a muchos de ustedes soy maestro de laboratorio ahora ¿cómo estoy? doy clases de laboratorio fue todo un reto y le entramos y eso es lo que quiero que les quede muy claro hayan impartido la materia que hayan impartido ustedes le entraron no se sentaron a decir ay man como si yo vi muchos médicos que de verdad a mí sí me enojaba y miren los cuantes tan chafas y la falta de cubrebocas que me han hecho y decía pues nosotros conseguimos equipos yo tuve que todos ustedes y yo seguro yo pagué un internet más eficiente obviamente mi equipo de cómputo tuve que hacer muchas adaptaciones y demás o sea ni siquiera nos lo cuestionamos lo hicimos lo enfrentamos y seguimos incorporando nueva información este espacio mismo a estarlo haciendo de esta manera nosotros hasta celebramos ya cumpleaños y demás en línea nada de eso lo sabíamos hace un año entonces hemos ya empezado a crear una nueva realidad y es importante que la sigamos favoreciendo pero una nueva realidad que nos lleve a ser más libres que nos lleve a una tranquilidad a pesar de que el virus sigue existiendo porque no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad si esta pandemia fuera a extinguir a la humanidad la humanidad ya se hubiera extendido así mucho así que tenemos que confiar de cierto modo pues la ciencia sí ha avanzado y demás pero yo creo que la confianza y eso sí y es una postura muy personal viene desde adentro no desde afuera si yo estoy esperando que de afuera me den lo que yo necesito para confiar ya empezamos mal porque el exterior siempre va a ser muy cambiante y entonces yo me voy a vulnerabilizar si yo nada más estoy con el afuera entonces tiene que venir de adentro ¿cómo le hago? pues primero tenemos que cuestionar nuestras creencias a lo mejor en esta pandemia ya me di cuenta que estaba creyendo en algo que no me ayuda mucho y es bien válido decir me equivoqué de hecho construye muy bien la resiliencia aceptar que me equivoqué por ejemplo ahorita ya mis dos hijos son casi adultos uno ya es adulto y el otro es casi adulto hasta una vez de convertirse en adulto y todavía me cuesta trabajo decir es que yo soy la mamá y yo sé más o sea evidentemente tuve que ir aceptando que había muchas cosas que ellos me tenían que enseñar y entonces lo cambié por pues qué bien los eduqué ahora ya ni me necesitan y ahora ellos me enseñan de hecho pues en términos de tecnología siempre me echan la mano entonces pues por qué no las cambiamos y esa creencia no me está ayudando a ser feliz me está haciendo que esté triste enojado enojada estresado a lo mejor es una creencia que tenía yo que cuestionar y abandonar hay que hacernos conscientes de dónde estamos poniendo la atención yo no hay un solo paciente el del que yo haya recibido desde que empezó la pandemia que no le haya prohibido ver las noticias todo lo que tenemos que saber acerca del COVID ya lo sabemos desde hace meses ya no hay ninguna necesidad de estar contando día a día los muertos las pruebas que se aplicaron ahora las vacunas ya no hay ninguna necesidad desafortunadamente también es una postura personal los medios de comunicación particularmente de nuestro país son muy irresponsables yo no sé si ustedes sepan que en Suecia nunca se cerraron las escuelas nunca se cerraron los barres ni los restaurantes es más la gente no usa máscara en Suecia y yo no veo que la gente lo sepa y a veces yo cuando salgo muy poco y cuando salgo y a veces se me olvida usar la máscara me doy cuenta que no la traigo porque la mirada de la gente y este parece que me fulminan entonces me regreso corriendo y digo ya me toco y digo se me olvidó entonces hay que ver donde estamos poniendo nuestra atención a veces de la mejor manera la gente más querida es la que nos está dañando es la que nos está bombardeando con con muchas noticias muy malas y cosas que están fuera de nuestras manos evidentemente que es un familiar muy cercano pues sí a lo mejor tengo que cuidarlo a lo mejor me tengo que cuidar pero estar contando los muertos del país no sé qué del estado no sé qué el que ni siquiera yo accedo ya es un exceso en verdad entonces digo a menos que sean epidemiólogos a menos que en sus manos esté a tomar decisiones bueno pero si no ya eso ya es nocivo entonces hay que tener mucho cuidado donde están poniendo su atención porque muy probablemente de ahí venga mucho de los bloqueos o los malestares que sienten hoy en día y otra muy importante que también yo trabajo mucho en terapia es ¿qué se están diciendo? hay muchas cosas que nosotros nos decimos y no nos damos cuenta hay un ejercicio también que hago y les recomiendo mucho hacer a mis pacientes es quiero que agarres una libretita y escribas todas las cosas que te dices en tu día a día por ejemplo yo tenía muchísimo el diálogo de no me va a alcanzar el dinero no me va a alcanzar el dinero y adivinen qué nunca me alcanzaba el dinero y hubo épocas en las que yo tenía cinco trabajos me la pasaba trabajando de ocho de la mañana a diez de la noche y jamás me alcanzaba el dinero porque constantemente yo creo que hasta dormida pero todo el día me la pasaba pensando no me va a alcanzar el dinero y es como si ustedes construyeran esa realidad porque aparte los seres humanos siempre queremos tener la razón no hay cosa más adictiva para un ser humano que tener la razón entonces si ustedes siempre están diciendo este lo que se digan y pasa pues si es que yo tenía la razón y como para qué como para qué cuesta mucho trabajo cuando tenemos una cultura que favorece mucho eso porque si la favorece nuestra cultura entonces hay que darse cuenta no hay manera de cambiar algo si yo no me doy cuenta entonces si yo siempre me estoy diciendo este pero qué fea pero qué gorda pero qué tonta pero qué impuntual pero qué pues no hay manera se nos olvida yo por ejemplo hago estas cosas en la casa de ustedes está lleno por ejemplo esto yo lo hago para que no se me olvide me pongo frasecitas cuando veo que estoy haciendo cosas y se me olvida lo pongo frasecitas pequeñas en los espejos aquí la tengo pegada en la computadora porque si se nos olvida y se vale hacer lo que tenga uno que hacer para que paremos con hacernos daño porque no hay peor verdugo que nosotros mismos ahora ya me pasó lo que me haya pasado no me tengo que quedar ahí tengo que resignificar les comparto con mucho cariño una anécdota que yo tuve pues como ven ustedes yo he impartido una cantidad inmensa de cursos porque he trabajado en muchas escuelas privadas y en las escuelas privadas pues siempre me avientan a dar cualquier cantidad de cursos entonces pues hay escuelas en donde simultáneamente me ponen a dar cuatro o seis materias por eso he dado tantas materias en toda mi larga bueno no tan larga 20 años docente 21 años entonces hubo una época en la que yo ya me sentía pues que lo sabía todo como buen ser humano ególatra yo decía Yagmi pónganme lo que quieran y yo sé todo y nunca faltan los maestros de vida que te enfrentan a bájale dos rayitas y date cuenta de lo que estás haciendo yo confiada en que ya me lo sabía todo en que ya no podía más yo no acceder a nada y tuve uno de esos grupos que yo no le deseo a ningún maestro pero creo que todos en algún momento de nuestra carrera docente los tenemos de esos que uno cree que son en estudiantes pues difíciles pero son peor para no salir de su cuento largo terminó el ciclo escolar se sacaron una calificación muy pobre y no estuvieron de acuerdo entonces fueron y se quejaron yo demostré que pues evidentemente habían tenido un desempeño muy pobre no se conformaron con ello y yo no me enteré cuando se pusieron de acuerdo para inventar que yo los había maltratado mucho al punto es que me despidieron de un día para otro entonces eso para mí fue perder una de las certezas más grandes que yo tenía en mi vida como maestra y hoy en día eso pasó hace casi cuatro años todavía siguen publicando cosas muy feas en las redes sociales y yo obviamente cuando regresé a trabajar a esta escuela que me despidió pues mis grupos eran muy pequeños y yo lloraba mucho hasta que después me di cuenta que los que se estaban inscribiendo conmigo eran alumnos extraordinarios y entonces dije wow gracias porque de tener grupos gigantísimos de repente se hicieron grupos muy pequeños pero con gente muy muy comprometida y yo dije claro si estás escuchando puras cosas malas de un maestro y tú aún así decides aventarte pues tienes un nivel de madurez para mí al menos así me interpreto mayor entonces dije pues gracias porque me dieron la oportunidad de darle clases a grupos más pequeños lo cual trajo menos trabajo para calificar y una enseñanza muy personalizada pero aparte me bajó el estrés como ustedes no tienen idea entonces yo resignifique ese momento que para mí fue una de las tragedias más grandes haber perdido este trabajo que me significaba tanto emocionalmente porque fue uno de mis primeros trabajos y ya llevaba 16 años en este trabajo me dolió mucho de hecho terminé tomando ansiolíticos porque no podía parar de llorar después se tornó en una de las experiencias más significativas en mi vida y no hay día en que yo no agradezca a este grupo de estudiantes lo que hicieron se los sigo agradeciendo porque de verdad me empujó a hacer muchas cosas que yo no hacía ya en aquel entonces y por supuesto mucho de lo que les estoy compartiendo ahora también de hecho justamente también les tengo que decir que yo no ejercía como psicóloga porque tenía un bloqueo emocional y como me quedé sin chamba pues este mi roomie con la que vivía en aquel entonces pues me vivía ahí tirada llorando y me dijo oye Gina pero si tú eres psicóloga ponte a dar terapia y fue entonces que empecé a dar terapia pero yo no daba terapia entonces doblemente les tengo que agradecer porque gracias a eso también estoy aquí con ustedes entonces hay que resignificar uno a veces no puede resignificar porque estás diciéndose el mismo discurso y aparte se rodea de gente que le hace fortalecer ese recurso entonces acuérdense que están fortaleciendo las conexiones neuronales que les están llevando a sufrimiento entonces paren aléjense de esas personas que a lo mejor de la buena intención lo hacen pero no les están ayudando si ustedes ya están sufriendo y la gente que está alrededor de ustedes les sigue fomentando este diálogo aléjense de verdad así sea la persona que ustedes más aman porque lo hacen de buena en nuestra cultura lo hacemos de muy buena pero no ayuda tienen que detenerse entonces ¿cómo? ¿qué aprendí? otra de las maneras en que podemos hacerlo es favoreciendo el paciente positivo yo por ejemplo les puedo compartir esta amiga muy querida que me dijo me dijo porque mi problema era pues que yo soy también de los maestros afectados con el conflicto y es la fecha que pues se sigue mi asunto sin resolver y yo estaba yo nada más centrada en eso y entonces ella me dijo ¿por qué no piensas como tú siempre nos dices que esto va a servir para que cambien las cosas y automáticamente dije si es cierto tengo que confiar en que esto sacó al bus muchas cosas y que ahora va a ser positivo y en vez de estar diciendo ya pasaron tantos meses y no se regla nada estamos deconstruyendo esto para construir algo mejor y entonces si yo me concentro en eso que hay una cadena de radio que hace todo esto todos los días al mediodía que es lo que vamos a hacer al final de la presentación visualizar las cosas positivas y yo todos los días me estoy diciendo no pero que irresponsable la gente que sale y por eso por su culpa la gente se está muriendo pues la mitad de nuestro país es pobre muy pobre y tuvieron ni siquiera se plantearon la posibilidad de parar y siguieron usando el transporte público y salieron a la calle y yo decía bueno pues ya se hubieran muerto hace unas semanas tuve que salir al centro y yo dije pues cómo estará el metro por más que yo me preguntaba no me podía imaginar y yo vivo aquí al ladito de Cebu cuando llegué a Hidalgo dije oh esto no se ve bien y en el transbordo yo no daba crédito ni siquiera podía entrar al andén y yo dije ya valí y no no me pasó nada en realidad dije ¿con qué confío? yo no tengo ningún factor de riesgo confío y aquí estoy ¿de acuerdo? entonces pero si me di cuenta o sea pues no hay manera de tener sana distancia ya se hubiera muerto toda esa gente ¿qué está haciendo esta gente? no está pensando que se va a enfermar porque tienen que salir a comer y entonces su pensamiento no está todos los días en me voy a enfermar me voy a enfermar no estoy diciendo que quienes lo están pensando estén mal pero está muy difícil que se enfermen si están encerrados cambio ¿cuál es la posibilidad de que las personas que están en el transporte público al menos en la Ciudad de México ya se hayan enfermado o muerto a estas alturas pues son enormes y no es así muchos sí se han contagiado pero no la mayoría entonces hay que confiar hay que confiar en que el organismo humano es perfecto no es la primera pandemia como se los digo y ya nos hubiéramos extinguido el organismo humano está facultado para enfrentar muchas cosas pero si yo estoy constantemente pensando en todo lo malo estoy inhibiendo todos los mecanismos naturales de restablecimiento del equilibrio y eso no me permite más que ser vulnerable a un montón de situaciones a lo mejor mide COVID y hay mucha gente que no se ha muerto por COVID se ha muerto porque les dio un paro cardíaco por muchas otras cosas entonces hay que también tener mucho cuidado con eso y una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es agradecer aunque pensemos que no tenemos que agradecer siempre hay algo para agradecer solamente les digo que todos los que estamos aquí conectados en este momento tenemos ventajas sobre un gran número de personas no solo en nuestro país sino en el mundo entero que podemos acceder a la tecnología de esta manera y ya con eso ya dirían por ahí ya somos más ricos que millones de personas en este planeta así que sí tenemos mucho que agradecer si yo me centro únicamente en lo negativo y no agradezco nada mi cerebro configura una estructura que me va a llevar inevitable a sufrimiento entonces inevitablemente perdón entonces hay que centrarnos no solamente en lo positivo sino agradecer todos los días yo por ejemplo tengo pacientes que les digo no te puedes dormir si no agradeces por lo menos dos cosas y la verdad es que si ustedes toman conciencia van a agradecer más de dos cosas en el día también es un buen ejercicio que cada vez que se quejen en algo está muy difícil no quejarse de nada muy difícil y más cuando se ha sido mi vida que fue la mía durante muchos años al punto de que mi terapeuta le dio instrucciones a mi hijo al menor de que cada que me quejara yo me lo hiciera saber y me obligara a agradecer dos cosas por cada queja que yo tenía y eso me hizo darme cuenta de las muchas cosas buenas que yo tenía en mi vida que no las veía por supuesto porque solamente estaba centrando mi atención en lo malo entonces hagan el ejercicio cada vez que ustedes se cachen quejándose por algo agradezcan dos cosas o por lo menos una y se van a dar cuenta que tienen muchas más cosas que agradecer que cosas que quejarse entonces y bueno una de las cosas a lo mejor que podría ser un buen inicio es que escriban porque eligieron ser docentes en mi caso les platicaba yo al inicio cuando entré antes que ustedes estábamos platicando de del ejercicio docente por supuesto y mucho de lo que nosotros empezamos a hacer cuando somos muy jóvenes y empezamos como docentes pues es este buscando nuestro estilo de enseñanza y yo me acuerdo que cuando yo empecé hace 21 años yo me acuerdo que me decía voy a ser el tipo de maestra que me hubiera gustado ser o tener entonces y en eso me convertí y me di cuenta que eso ayudaba porque la empatía con la que yo imparto mis clases y la confianza que yo les tengo a mis estudiantes en muchos casos se les ha les ha ayudado muchísimo a seguir adelante en la vida yo a veces ni me acuerdo de cosas que le dicen a veces me escriben años después cuando me invitan a sus exámenes profesionales algunos hasta sus bodas me han invitado y me dicen yo me acuerdo que me dijiste y cosas que yo digo no si lo dije pero no me acuerdo que te lo haya dicho y esas cosas son muy importantes entonces yo creo que no hay cosa más maravillosa que transformar la vida de alguien a partir de conocimiento y ustedes lo pueden hacer así que pueden empezar por este ejercicio y pues quiero que se queden con esta imagen para la actividad que vamos a hacer a continuación yo todavía tengo ¿cuánto me queda este Aurora? o ya se me acabó el tiempo ¿cuánto me queda? ¿cinco minutos? o ya se me acabó bueno vamos a este lo que me conté tienes tiempo tienes tiempo tienes tiempo perdón esto tú tómate tu tiempo Gina por favor y no hay problema tú sigue ¿qué pasó? creo que se nos quedó congelada creo que sí yo creo que se le fue el internet ajá bueno pues mientras entonces sigan escriban su su texto texto acerca de por qué escogieron esta carrera la carrera docente y si ustedes pueden compartir estos textos por el chat lo agradeceremos mucho igual preguntas que tengan recuerden que iniciamos con una letra P cualquier comentario o algo así que quieran hacer hacerle llegar a Gina para leerlos al final y que ella resuelva sus dudas yo creo que fue y regresaré en unos minutos pero pues vamos a aprovechar para saludarnos hola a todos como están un abrazo para todas y todos mañana es el día del maestro muchas felicidades felicidades sí hola doctor San Isidro el labrador San Isidro el labrador aquí aquí estamos aquí estamos con el cariño no queremos que llueva tenemos sequía en todo el país ya empezó a llover y y y los científicos de la universidad ya pronosticaron que se levanta la sequía que ya entramos en la temporada de ciclones y pues bueno antier ya ven lo que cayó para allá para la salida a Puebla no vamos de la sequía a los huracanes esperemos que no sea tan drástico el cambio pero me da mucho gusto verlas y verlos y aquí seguimos igualmente igualmente me vale decir verles sí 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 oigan buenas tardes yo quiero comentarles también me pasó lo que a la maestra Gina mis alumnos se quejaron porque me enojé y en sus reportes me acusieron que la sal no era soluble en agua y lo presentaron al final del curso uno de los equipos como su hallazgo y ninguno de los otros grupos ninguno dijo nada el colmo fue cuando llegaron a que el azúcar también tampoco se les había desbaratado en dispuesto en el agua entonces yo me molesté y le dije ¿cómo es posible? pues que no comas en frijoles agua de limón o qué bueno pues se fueron se quejaron y al siguiente semestre no me dieron grupo porque yo era muy enojona mi grupo se había quejado y yo pienso que no habrá bueno sí hay cierta credibilidad hacia los estudiantes pero también pues eso no lo mencionaron ¿verdad? y yo en ese momento estaba afectada de mi oído y no me atrevía a discutir porque yo no oía bien a la coordinadora y bueno porque de veras que se siente uno tan desmotivado que por una cosa tan insignificante te llamen los profesores y te pongan así como bueno ni siquiera me llamaron me dijeron este semestre no tiene grupo y ahorita que lo menciona la maestra yo pienso que eso está sucediendo muy frecuentemente ya tiene mucha credibilidad del alumno pero no se le cuestiona acerca de la veracidad de esta de su queja yo pienso que podría ser una buena ocasión que alguien nos comentara como lo resuelve o o que nos orinamos como lo hice yo esta sería mi mi inquietud y su silencio me dice que eso fue lo mejor todos estamos esperando así como y a ver quien se ha hecho el trompo a la uña no bueno yo pienso yo pienso que lo que tenemos que hacer como en en estas situaciones es formar una figura docente es decir que no solo es importante la opinión del alumno que por supuesto que lo es sino que también tiene que ser importante la opinión y la experiencia docente es decir cada quien puede tener una experiencia mala en su vida dando clases a un grupo no esto y pueden tener malas opiniones en esa ocasión sin embargo eso no significa que por eso te descalifiques necesitamos nosotros tener una identidad de formar esa identidad hablo en el sentido de estos grupos colegiados en donde nosotros podemos compartir estas opiniones y además presentar una cara mucho más organizada mucho más robusta ante las autoridades que toman decisiones ¿no? esa es una cosa que a mí me parece que falta por configurar es de las cosas por las que yo estaría pensando en en un elemento de resiliencia resiliencia desde el punto de vista docente ¿no? tenemos que formar un frente un grupo cohesionado que que pueda ir tomando cada vez más más voz ¿no? que nos consideren como personas de interés al tomar decisiones por ejemplo ¿no? que por el momento todavía no somos mucho estamos un poco apenas este en ese en ese camino tenemos que ver cómo florecer bueno yo en ese momento ahora digo no no tanto fue descalificarme sino desilusionarme de las gentes que están a cargo porque cuando reviso fueron cinco personas las que se quejaron de un grupo de veinticinco entonces yo dije puede ser yo que esté mal si debo ser un poco más tolerante o más no tan enojona puedes hacerlo más positivo pero cuando me doy cuenta que se usa que las personas que están a cargo usan lo de cinco personas para tomar esos criterios dije aquí hubo algo más y bueno pues ya así sucedió Ramiro bueno yo les voy a contar que ya tiene muchos años cuando las encuestas para calificar a los profesores se hacían a través de lo que era el IMAS Matemáticas Aplicadas y Sistemas y era un cuestionario como de como de cincuenta preguntas tenía yo dos grupos de termodinámica uno era muy temprano a las ocho de la mañana y el otro ya era a las doce resulta ser que en el grupo de en la mañana era yo un ogro en el grupo de las doce era yo un angelito resultó que tenía yo la mejor calificación en el grupo de las doce y en el de las ocho no era tan buena yo fui con los del IMAS le entregaban un pliego ahí con todas las calificaciones y uno no prestaba atención realmente a lo que venía después porque eran hojas y hojas de cómputo se acordarán los que tienen edad para recordar esto pero siempre venían nada más las primeras hojas donde venían las calificaciones lo que venía a continuación era el análisis estadístico de las respuestas y yo fui a decir oiga no puede ser que yo sea así tan tan diferente en la mañana como al mediodía es más yo pensaría que los del mediodía ya están cansados y se quejarían más del maltrato que decían los de la mañana y me dice no maestro ya ve usted las estadísticas no pues mire se las vamos a explicar y ve usted las desviaciones en las respuestas mire aquí lo están castigando los alumnos de la mañana por esto por esto por esto porque las desviaciones que presentan las respuestas las respuestas son aleatorias lo están castigando en cambio acá las desviaciones son mínimas usted está bien seguí tratando de investigar y me acerqué con los alumnos que se veía que eran más colaboradores los buenos alumnos por así decirlo y resultó que me explicaron oye maestro ya se dio cuenta de que hay dos grupos aquí ya se dio cuenta que estos grupos los del grupo que se están quejando todo el tiempo vienen del CCH no yo no sabía eso si dice lo que pasa es que la dinámica que traen ellos es de que pasan el pizarrón ah porque me habían pedido eso ¿no? que para mejorar las clases ¿por qué no no pasaban ellos al pizarrón? que vemos adelante ¿no? entonces escogí un tema que no fuera tan crítico para que lo expusieran y ayudándolos a la presentación más o menos como que se compuso un poco el curso pero después volvió a lo mismo cuando me dijeron ellos no vienen de allá y si lo que pasa es que ya están pensando que porque ya pasaron el pizarrón ya tienen el pase si yo ah caray eso no me lo sé dice no es que así así vienen de allá si pasan y exponen ya tienen el mínimo de calificación ya después es nada más para subir calificación entonces la siguiente clase sí dije yo a ver esperen compañeros vamos a aclarar algo me acaban de comentar que pasa esto y esto y esto otro entonces ¿qué? porque ya pasamos no estamos acreditados no señores van a tener ustedes que presentar su examen final como todos y ocurren esas cosas la gran desventaja que tenemos sobre todo los que ya peinamos todas estas canas pues es que todos los medios de comunicación de las redes no son realmente con lo que nacimos nosotros y la prueba está en la situación que estamos viviendo actualmente en donde los muchachos están muchísimo más organizados que nosotros para todas estas reuniones que se están llevando a cabo y cómo se comunican y lo malo que puede ocurrir es que se formen grupitos en donde pues decidan manifestarse de manera yo digo que no tan cierta y que trae muchas consecuencias y de ellas muy graves yo creo que si se puede tener grupos buenos grupos malos he tenido la oportunidad también de en algún momento de dar clases en alguna universidad privada y recuerdo cuando empecé ahí la primera generación que tuve ahí muy buena y me dolía mucho que me preguntaban si son mejores los de la UNAM que los de esta universidad y yo decía ni hablar si ni hablar pero en cambio la segunda generación que tuve me preguntaban y cuáles son mejores los de la UNAM o los de acá los de la UNAM definitivamente llega uno a tener grupos buenos grupos malos y las quejas que puedan tener este bueno pueden ser este derivadas de su percepción emocional digo yo esto de hecho los la generación esta que que donde no les fue tan bien dicen que hasta hicieron misa va en serio de agradecimiento que ya no les tocó al siguiente curso de que correspondía que era la continuación que también lo daba ahí obviamente ese grupo no estuvo conmigo estuvo con otro profesor y un día saliendo del salón me encuentro con que por las escaleras del lado derecho estaban así formaditos en las escaleras los alumnos dije no yo no los quiero ni ver me voy por el otro lado y por el otro lado también dije no pues yo era de que se trata entonces y la verdad es que llegaron unos por un lado otros por otro y dije bueno que la cosa es conmigo yo no soy su profesor ya es no ya sabemos pero lo que debimos preguntar si nos podría usted dar clase ya se enteró del problema que hubo con otro profesor y dije pues no ya sabía yo que se había dado un problema con él pero dije no 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 pues es que queremos que usted nos dé clase otra vez y yo va pues mira dije no pues no tengo tiempo no pues los fines de semana clases privadas le digo pues sí que no se puede porque no le puedo dar clases privadas porque formen alumnos y de alguna manera están relacionados con el curso anterior pero sí fue entonces sí se encuentra uno a veces con algún grupo alguna generación que no es tan buena que sí es buena pero pues luego tiene unas grandes satisfacciones como lo que acabo yo de leer aquí en el chat alguien que celebró que haber visto a nuestro querido brother José Manuel Méndez sí y así pues nos pasa hemos llegado a tener muy buenos alumnos algunos ya en el instituto actualmente de química otros en universidades en el extranjero y bueno pues es la satisfacción de haber contribuido en algo un granito de arena ya no los distraigo porque siempre dicen que no hablo pero que cuando hablo se me pasa muchas gracias por su atención ni siquiera dije buenos días perdón a todos muchas gracias ya tenemos de regreso aquí a Gina perdón adivinan cuál era mi miedo yo decía que no se vea la luz y ya ves que siempre hacemos yo de verdad sí creo en esto que cuando tenemos la necesidad de tener la razón movemos a nivel cuántico muchas cosas yo dije ay qué bueno que ya estaba al final pero ya había terminado la presentación pero bueno hay alguna pregunta quieren que conteste preguntas porque ya se perdió el chat para mí ya no tengo preguntas tenía por ahí alguien levantada la mano no sé si era para mí o que tengo factura y el ejercicio que íbamos a hacer sí antes estaba con la manita levantada Silvia Citlali a ver si abre su mitra y nos comparte por favor hola buenas tardes pues bueno es que como estábamos platicando sobre el tema pues está iba a participar al respecto en realidad pues bueno la 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 sobre esta dinámica de hacer grupos creo que en mucho tenemos este problema de no saber cómo llevar a las nuevas generaciones sobre sus nuevas dinámicas de repente pues en efecto están más comunicados que nosotros y entonces lo que creo que tenemos que hacer es apoyarnos mutuamente como profesores y de redireccionar nuestras dinámicas en la en las clases y de seguimiento y de apoyo a los estudiantes creo que sí tenemos que cambiar un poco en mi caso por el contrario yo favorezco mucho el trabajo en equipo el hecho de que se comuniquen entre ellos como estrategia docente claro que desde el principio se plantea como nos sugieren la forma de evaluaciones hay tantos proyectos hay tantas evaluaciones al final si no cumples con esto estás en ordinario todo muy claro para que no se malinterpreten dinámicas o actividades por fortuna no he tenido problemas pero pues sí en efecto creo que tenemos de todo en la universidad y que es creo uno de sus fortalezas es precisamente esta diversidad creo que eso es lo que uno de los pilares fundamentales de la universidad espero que siga así y que pues creo que tenemos que ir nosotros también reconstruyéndonos en función de cómo va la civilización evolucionando pero nada más muchas gracias y pues a esperar la dinámica de ella ponete gracias Silvia Gina de nuevo todo tuyo yo escribí en el chat la sugerencia del vaso de agua pero creo que nadie me hizo caso bueno es que siempre para lo que muy bien un alumno que sí puso atención ok sí a veces muy chistoso ayer justamente tuve que ir a firmar mi contrato a la facultad de ingeniería y no leí bien las instrucciones y entonces comentaba con los amigos que estaba platicando todo lo que nos quejamos de nuestros alumnos realmente siempre que nos quejamos de algo es de nosotros siempre 100% se los firmo lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo aceptar pero sí yo no me quejo tanto de que no leen bien pero sí me llevo entonces dije yo no leo bien pero bueno si pueden tomar un vasito de agua bien y si pueden sentarse de preferencia en una silla mejor porque necesito que estén sentaditos bien para es una meditación muy muy cortita la meditación es una de las técnicas que yo más utilizo de hecho yo tengo les decía al principio que bueno les leyeron en mi semblanza yo hace un año viendo mis estudiantes cómo estaban tan desencajados y estaban mucho me decían que estaban deprimidos no sabían cómo enfrentar la situación y demás yo me acuerdo que estaba yo también con lo de la tecnología rebasada yo sí tuve que reconocer hace muchos años no fue reciente pues que ellos sabían más que yo de tecnología y de hecho cada vez que yo tengo una tora con la tecnología yo no dudo pero ni un segundo en preguntarle a mis hijos a mis estudiantes siempre ellos lo van a resolver mucho más rápido y para qué yo quiero creerme que sé más algo de lo que no sé siempre les pregunto a mis primeros alumnos que ya son maestros también ahora me enseñan a mí entonces esas son cosas que ayudan mucho y la otra es pues que hay herramientas que sí se necesitan de más entonces una de las herramientas para ayudar a este desarrollo de la resiliencia y a reestructurar cómo pensamos y cómo vemos las cosas es a través de meditación pero hay muchísimos tipos de meditación la meditación que yo les voy a dar ahorita no es la misma que yo doy los sábados todos los sábados están invitados talleres los sábados a las 7 de la noche es gratuito si alguien al final quiere bueno les voy a poner el enlace para que se agreguen al grupo de whatsapp ahí les mando los enlaces para la sesión se quedan grabadas y las pueden ver ustedes después dura como 35 minutos 40 pero la que les voy a hacer ahorita pues por motivos de tecnología va a ser mucho más cortita pero tiene la misma intención y es una herramienta que ustedes pueden utilizar para crear una nueva realidad una más que les haga enfrentar las cosas de una manera menos angustiante de hecho hay casos documentados de remisiones incluso de cáncer a través de esta técnica entonces es una técnica que yo pruebo mucho con mis pacientes obviamente esta la empecé a impartir después del terremoto del 2017 porque me llegaron muchísimos estudiantes en aquel entonces entonces la sabía yo desde que estaba en psicología estudiando pero la retomé entonces y desde entonces la hago con mis pacientes la hago con mis grupos y la hago desde hace un año todos los sábados así que están invitados es muy breve la que voy a hacer hoy pero este si requiero este algunas cosillas primero este si se pueden tomar un vasito de agua mejor segundo apaguen sus celulares por favor este no hay manera de que puedan ustedes hacer esta técnica bien si está prendido su celular bueno yo sé que a lo mejor les cuesta trabajo apagarlo pónganlo en modo avión el chiste es que no oigan ni una sola notificación ni una sola si tienen abierto en su computadora whatsapp o cualquier otra este red también silencienla o apaguenla para que no les estén llegando ahorita las notificaciones durante los 5 minutos que va a durar esto y ya que hicieron eso confíen en que en los próximos 5 minutos si no ven sus redes sociales no va a pasar nada como siempre les digo a mis estudiantes vivimos mucho tiempo sin tecnología no va a pasar nada entonces 5 minutos se sientan en una silla de preferencia o sillón no importa y necesito que estén con su cadera hasta atrás abren su pecho relajan sus hombros sus brazos a los costados sus piernas tienen que estar a la altura de sus caderas si no saben cuáles son la altura de sus caderas pongan sus dos puños juntos y pónganlo en medio de sus rodillas y esa es la altura más o menos de la separación que tienen que estar entre sus piernas de preferencia espero que todos estén descalzos si no están descalzos quítense los zapatos si no hace mucho frío obviamente en su casa y planten bien abran los dedos de los pies y planten sus pies los dedos de los pies como ventosas en el piso y automáticamente van a sentir cómo se estira su columna con el pecho abierto los hombros relajados brazos a los costados pies bien plantados en el piso van a cerrar sus ojos y van a respirar de la manera que yo les voy a indicar entonces voy a inhalar primero por la nariz a mi señal y cuando les diga exhalar se van a imaginar que tienen un popote en la boca y van a soplar por el popote a mi señal yo les voy a indicar cuando inhalan cuando exhalan y cómo lo van a hacer simple y sencillamente traten de ir tomando conciencia de su cuerpo desde ahorita que ya ustedes plantaron sus pies en el piso abrieron su pecho y relajaron sus hombros seguramente ya están percibiendo cómo está su columna seguramente ya están percibiendo cómo está su cadera y ya eso ya ustedes empezaron a estar aquí y ahora que es de lo que se trata la técnica de mindfulness que es la que les estoy empateando en este momento entonces pecho abierto pies bien plantados en el piso hombros relajados brazos a los costados y mis ojos cerrados todo el tiempo hasta que yo les diga que lo abran si pueden colocar una mano en el pecho y otra en el vientre mejor para que sean conscientes de sus respiraciones si no lo pueden dejar a los costados como ustedes digan pero si es la primera vez que hacen esto pongan una mano en el vientre y otra mano en el pecho van a inhalar por la nariz y van a hacer como que llevan el aire hasta el vientre obviamente no llega de esa manera en términos fisiológicos pero si ustedes imaginan que llega hasta el vientre van a botar sacan la panza y eso va a hacer que se baje el diafragma para que llenen más sus pulmones ¿de acuerdo? entonces cuando yo les diga lleven el aire hacia el vientre boten la panza ¿sí? literal para que bajen su diafragma y entonces puedan llenar sus pulmones porque esa es la bondad de esta técnica entonces pecho abierto hombros relajados pies bien plantados en el piso una mano en el pecho y otra mano en el vientre ojos cerrados todo el tiempo inhalo por la nariz lleno el vientre lleno mis pulmones abro más mi pecho para que entre un poquito más de oxígeno y contengo uno dos tres y soplo por la boca muy despacio nuevamente inhalo por la nariz lleno el vientre lleno mis pulmones y contengo uno dos tres y soplo exhalando por la boca y así como estoy con mi pecho abierto mis hombros relajados mis pies bien plantados en el piso sin abrir mis ojos recupero lentamente mi ritmo natural de respiración y llevo mis dos manos a mi pecho tratando de percibir los latidos en el corazón si no los percibo no importa dejo mis manos en el pecho todo el tiempo con mis ojos cerrados tratando de percibir los latidos de mi corazón y voy a llevar mi atención a mis pies muevo mis dedos empiezo a recorrer las plantas de mis pies mis tobillos mis pantorrillas mis rodillas y voy relajando a medida de que sigo respirando de manera normal mis piernas percibo el material el material del asiento donde me encuentro mis caderas las relajo las dejo que se abran relajo mi cintura muevo un poquito mi cadera para relajar mi cintura sigo abriendo mi pecho relajando mis hombros trato de percibir los latidos de mi corazón sigo respirando de manera normal y continúo recorriendo mis órganos internos trato de percibir los latidos de mi corazón percibo como mis pulmones se llenan de aire y exhalo y se contraen percibo mi espalda percibo mis hombros si encuentro alguna tensión la libero y sigo respirando de manera normal percibo mi vientre bajo mi plexo que está entre mi ombligo y mi pecho mi pecho mi cuello muevo un poquito mis hombros muevo un poquito mi cuello y sigo respirando de manera normal y empiezo a percibir mi cuero cabelludo mi frente mi nariz mis mejillas mi boca pego mi lengua mi paladar sonrío y percibo todo mi cuerpo desde la punta de mis dedos de los pies hasta mi coronilla y libero cualquier tipo de tensión que se encuentra acumulada y sigo respirando de manera normal y así como estoy en estado de conexión con mi cuerpo con mis pies bien plantados en el piso mi pecho abierto mis hombros relajados sintiendo los latidos de mi corazón tratando de percibir los latidos de mi corazón voy a llevar a mi pensamiento la imagen que más deseo tener cuando regrese a dar clases me imagino el espacio mi salón o mi casa el espacio que yo imagino me imagino yo feliz me imagino como yo deseo estar imagino a mis estudiantes en las condiciones óptimas como yo me consigo como me gustaría que todo eso sucediera y me uno al pensamiento de todos los colegas que estamos aquí reunidos creando esta imagen este deseo que queremos construir en adelante gracias a que un virus nos vino a invitar a una reflexión que no imaginábamos pero ahora vamos a crear una realidad diferente y traigan a este pensamiento todo lo que desean colores aromas imágenes todo lo que ustedes desean que imaginen que suceda y vean a todos los que están en esta sesión y más allá de esta sesión unidos con ustedes para hacer que esto suceda y pónganle todo lo que ustedes crean necesario recursos apoyos apoyos todo absolutamente todo y sientan como se alegra su cuerpo y sientan como se regocija su corazón con ello si yo lo puedo ver en mi cabeza en mis pensamientos lo puedo crear y tengo fe en ello y lo incorporo a mi cuerpo y empiezo a crear nuevas conexiones neuronales que me ayuden a ver la manera de lograrlo y me imagino a todos en esta reunión caminando en el mismo rumbo todos fortaleciendo esta idea de mejora para nosotros para nuestros estudiantes para nuestra universidad para nuestro país y para el mundo entero respiro profundo e ilumino y pongo todos los detalles que yo requiero para esto para este sueño para esta ilusión para esta realidad que en adelante estoy dispuesto estoy dispuesta a construir porque es una realidad mucho mejor respiro profundo e incorporo este pensamiento y este sueño que a partir de ahora empiezo a construir no importa si no conozco al docente que está al lado de mí no importa sé que todos vamos caminando en la misma ruta y lo vamos a hacer bien por nosotros y por nuestros estudiantes y por el bien de toda la humanidad y pido a mi corazón y a mi mente que en concordancia creen las situaciones necesarias para lograrlo cualquiera que sea la necesidad que tenga que cubrir voy a encontrar la manera si confío voy a encontrarme con la gente y con las situaciones adecuadas para que esto suceda y a partir de ahora voy a favorecer mis pensamientos positivos para que me llene de todos estos recursos que necesito para construir esta nueva y mucho mejor realidad voy a hacer un último recorrido ahora desde mi cabeza hacia mis pies y empiezo y empiezo a incorporar esta sensación de felicidad de ilusión de certeza de que lo que estoy por construir es mucho mejor que lo que se fue ya se tenía que ir para dar espacio a muchas y mejores cosas libero lo que me haya faltado por liberar comienzo a percibir mi coronilla imagino que puedo recorrer cada uno de mis lóbulos cerebrales y de alguna manera todas las limitaciones de mis creencias y pensamientos comienzan a irse mientras yo recorro mis lóbulos cerebrales respiro profundo y permito que la exhalación se vaya todo lo que no me funciona todo lo que no contribuye a este nuevo sueño y hasta mejor realidad continúo recorriendo mi tallo cerebral y me voy dirigiendo a mis órganos internos a través de mi tráquea mis pulmones mi corazón mi estómago todo lo que no necesitan se está yendo mi vesícula biliar mis intestinos mi vaso mi páncreas mis riñones todos mis órganos internos quedan liberados de todos aquellos pensamientos limitantes y de toda aquella energía que se ha quedado atorada en mi cuerpo limitándome para lograr todo lo que puedo lograr vuelvo a mi cuello lo relajo relajo mis hombros mis brazos mis manos mi espalda mi pecho mi diente mis caderas mis piernas mis rodillas mis pantorrillas mis pies tengo mi cuerpo está en armonía con mi respiración y mis pensamientos todos encaminados a una ruta hacia una vida mejor y sigo conectando con mi respiración y sigo liberando cualquier situación que me haya faltado por liberar imagino que a través de mis pies salen unas raíces imaginarias que van hasta el centro de la tierra y ahí se va todo lo que no necesito todas mis creencias limitantes todo el dolor cualquier desequilibrio se va y este esta soy yo a partir de este día reconstruyéndome en una persona en un docente que está encaminado a algo mucho más grande de lo que yo había imaginado y me quedo con esta sensación y sonrío porque estoy bien y voy a estar mejor y así como estoy con mi pecho abierto mis hombros relajados mis pies bien plantados en el piso sintiendo los latidos de mi corazón y persiguiendo la totalidad de mi cuerpo en conexión con armonía voy a hacer tres últimas respiraciones profundas inhalando por mi nariz exhalando por mi boca inhalo llevo el aire al vientre lleno mis pulmones abro mi pecho y alojo mis hombros y contengo uno dos tres y exhalo por la boca una vez más inhalo por la nariz en el vientre lleno los pulmones y contengo y exhalo por la boca y última vez más profunda que las anteriores inhalo por la nariz lleno el vientre lleno mis pulmones relajo mis hombros abro mi pecho lleno un poquito más y contengo uno dos tres y exhalo por la boca así como estoy en este estado de armonía grabo en mi memoria este momento para perpetuarlo y hacerlo aún mejor el resto de mi vida para caminar en una ruta y ser una vida más plena más libre para todos y cuando esté listo cuando esté lista pueda abrir mis ojos que se las venen o cuando esté listo lleno powered madame y j que lleno imi como pudieron 수 צ y art o absoluta moon Si alguien quiere comentar algo pueden abrir su micrófono o pueden ponerlo en el chat. Muchas gracias. Gracias Javier, gracias Erika, gracias Jorge Juan, Alma, gracias. Esta es una probadita, en realidad la técnica es mucho más profunda que son las que por cuestiones de tiempo, pero es muy buena, yo se las recomiendo mucho. Les voy a poner en el chat el link para el grupo donde yo imparto esto todos los sábados, es gratuito. También hago las grabaciones obviamente para quien quiera tomarla y pues todo es gratuito. Entonces en el chat pueden ustedes incorporarse al grupo de WhatsApp y ahí les mando yo los enlaces para cada sábado, pero si no pues les digo que pueden verlo después en YouTube que ahí subo todo esto. Ay gracias primo, qué bueno que estuviste aquí. Juan Arturo Mendoza es mi primo, mi primo hermano de hecho. Gracias, gracias a todos por sus comentarios y pues yo nada más quiero dejarles con una última imagen de algo que me parece importante aparte de nuestras instalaciones hermosísimas. Para los que somos de la UNA, pues esto nos está esperando, esperemos que ya nos falte mucho para que volvamos, pero pues sí quisiera cerrar este espacio para mi más profundo reconocimiento por el Día del Maestro. Que entendamos que, esto es Xochimilco, es un amanecer en Xochimilco, que lo que pensamos, pues según Buda lo que pensamos lo somos, lo que sentimos lo atraemos y lo que imaginamos lo creamos. Así que esta técnica tiene toda la intención o el ejercicio que acabamos de hacer de crear la realidad. Si nosotros no podemos creer que puede existir algo mejor, no hay manera de que lo podamos creer. Así que, pues con todo mi respeto y todo mi gran reconocimiento a la profesión que yo siempre voy a decir que es la profesión de Dios, muchísimas felicidades de verdad por este año que llevamos trascendiendo la historia de la humanidad a través de todo lo que hemos aprendido haciendo un mundo sin duda mejor a través de nuestra muy particular vocación y nuestras muy particulares ganas de aprender y de compartir con muchas personas lo que nos gusta. Muchísimas felicidades de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. 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 Gracias.